¡Gracias! 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 ¿Tú decidí de tomar un tour de natación con Naomi? Tantolamente por que me encargue eso. ¡Gracias! 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 Entonces, realmente usamos los jambes para hacer eso. Si no hacemos eso, no podemos añadir los brazos y no podemos nadar. ¿Para qué es importante para un Haití? Bien. 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 Un Haití es un poco más difícil. Bien. 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 Tu sabes lo que te acuerdas por hoy. Ya siempre se supondacunamente Un abrazo, bye bye ¡Suscríbete al canal!